Presten atención, nos hemos tapado con un grupo de piezas anti-fank de 88 milímetros a lo largo de la siguiente crista. El grupo Zebra de los Hermanos mantendrá ocupada, mientras Fox y Baker rodean su planco izquierdo para atacarlos. Comandantes del grupo, informen. Fox 1, listo. Zebra 1 se les está haciendo pasar ganosas. Baker y Fox, carguen munición a P y avance a toda velocidad. Buena suerte muchacho. ¡No se separen muchacho! ¡No separen! ¡Corte la chacha de la Víker 1! ¡Recuerden, no habrán fuego hasta que nos tengamos al alcance! ¡No separen! ¡No separen! ¡No separen, no separen! ¡No separen, no separen! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Casi están al alcance! ¡Ya casi estamos! ¡Páncer a las dos en punto! ¡Puva discreción! ¡Destruyen estos alitanques! ¡Repito, prueba discreción! ¡Cateteo! ¡Porque, tante enemigo al alcance! ¡Páncer a las dos en punto! ¡Ah! ¡Cuidado ahora, ahora! ¡No separen! ¡No separen! ¡No separen! ¡No separen! ¡Ven! ¡No separen! ¡No separen! ¡No separen! ¡No separen! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!